Luego de sostener una reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROCET, se conformó una comisión integrada por la Policía Nacional, Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo, con el fin de exhortar a los ciudadanos que habitan en los márgenes del río Ica para que faciliten los trabajos próximos. Además, Defensa Civil de Ica requirió el retiro inmediato del Puente Grau, por ser un inminente riesgo de venir grandes cúmulos de agua por el cauce. Y pedirán también se coloque un Puente Bailey, alertó que cada autoridad deberá asumir su responsabilidad de ocurrir incidencias o emergencias por el río Ica. Bueno, en el tema del río Ica, nosotros hemos establecido un trabajo permanente con el gobierno regional, en la cual se forma una comisión con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención, la Policía, y se va a exhortar a toda la población que vive en margen derecha y en margen izquierda, para que facilite los trabajos que se van a iniciar posiblemente en el mes culminado la temporada, que debe ser en abril, deben iniciarse los trabajos de ese tramo que todavía no se ha hecho. Con respecto al Puente Grau, se va a pedir una reunión de emergencia con la Presidenta de la República para colocar un Puente Bailey. El Puente Grau es un cuello de botella, va a colapsar ante eventos mayores a 230, como tuvimos la última vez, 230 metros cúbicos por segundo y ya prácticamente teníamos unos problemas. ¿Estamos aprobando la demolición, ya como nos pidió, por ejemplo, el jefe que está en su vida? El Puente Grau ha cumplido su ciclo de utilidad, seamos conscientes de eso, más de 50 años es un puente que ya cumplió su ciclo de vida, entonces lo que debemos hacer es tener una medida de contingencia, pero la municipalidad no puede solo, entonces recurre el gobierno regional, recurre la Presidenta de la República, necesitamos actuar, estamos a tiempo y no esperemos lo que sucedió en esta hora, en el mes de febrero, que tuvimos estos problemas, en la cual toda la población no pudo dormir, entonces queremos una actuación rápida, hemos exigido también al gobernador que agilice rápidamente el proyecto, que culmine el expediente técnico, que se consiga el financiamiento y que se ejecute, porque lamentablemente hasta el Puente Grau tenemos un caudal de acuerdo al proyecto que se ha iniciado, pero luego, ¿cómo queda? El expediente está culminando, actualizando el expediente, hay un saldo adicional que se va a solicitar, el alcalde se ha comprometido a gestionar ante la Presidenta de la República una reunión, esperamos que culmine el proyecto del PETAC para reunirnos rápidamente con la Presidenta de la República y se declare en emergencia por peligro inminente del río Icat, Icat tiene dos peligros, sismo de gran magnitud y huaycos e inundaciones, ante esa situación, todas las autoridades deben poner lo que le corresponde, simplemente no estamos pidiendo un favor, cumplir lo que le corresponde de acuerdo a su función. Ahora, ¿qué se va a hacer? Porque ya el Estado ha determinado el presupuesto, ¿cómo va a ser para poder tener esta ampliación para estos casos? Lo que debe hacer el gobierno regional es iniciar el trámite para hacer el proceso de selección de la empresa que pueda culminar ese proyecto y que no espere a que la temporada de aguas culmine para recién iniciar, solamente tenemos siete meses para trabajar en el río Icat, los demás no se puede trabajar. Entonces, ante esa situación, son dos escenarios, continuidad del proyecto y el tema de los puentes, el puente Socorro, el puente Grau, el puente Cutervo. Entonces, en esos dos frentes estamos trabajando como municipalidad provincial, dándole seguimiento, exhortando a las autoridades y en caso suceda algo, bueno, cada uno asumirá su responsabilidad, ¿no? Señor Pariola, a propósito del puente, ¿ustedes ya se pronunciaron oficialmente, emitieron un informe para que el puente sea declarado intransitable, si cabe la expresión, o le corresponde al pobre? Nosotros hemos elevado todo lo actuado al gobierno regional, ellos tienen que actuar, depende de ellos. Miren, los proyectos de inversión pública tienen una etapa de contingencia, el puente Grau lo está formulando, ¿quién? El gobierno regional, el proyecto, pero en la contingencia puede ser, demuele el puente y temporalmente, ¿qué le colocó? Un puente Bailey, temporalmente que tenga la misma capacidad, la misma transitabilidad, pero ¿qué nos puede permitir? Que el agua no se llegue a ese punto y no pueda pasar el agua y no se desborde, ¿me entienden? Entonces es un tema de agilizar rápidamente los proyectos, los trabajos. Yo exhorto al área de infraestructura del gobierno regional a agilizar este trabajo, eso es lo que nos hemos comprometido en la reunión del día viernes.